Hola a todos, me llamo Ana y soy voluntaria europea de Polonia. Estoy haciendo mi trabajo voluntario en Madrid con la organización Building Bridges. Hoy voy a presentar 5 pasos básicos por solicitar SVF, que es Servicio Voluntario Europeo. Cada voluntario SVF necesita una asociación que le sirva como entidad de envío. Esa entidad ha tenido que ser acreditada por la Agencia Nacional Española para el programa Erasmus+. Las orientaciones puedes encontrar en la página web del link abajo. La página web de European Youth Portal selecciona en Filter List By en el menú de la derecha Spain como Organization Country y Sending Organization como EVS Accreditation Type. Puedes también escribir directamente a la organización Building Bridges a su correo electrónico. Ella también puede ser tu organización de envío. Para solicitar un voluntariado, recomiendo que elabore un currículum vitae creativo, porque las organizaciones reciben cada día un montón de currículums tradicionales. Por eso es más interesante que enseñes tus aficiones y pasiones con imágenes, no como una larga lista de tus cursos y estudios. Fíjate bien en el idioma, inglés por norma general y a veces italiano, francés o español. Y no olvídate de cosas importantes. Puedes, en lugar de la tradicional currículum vitae, hacer Europass. Este tipo, homologado por la Comisión Europea, permite que se reconozca tu formación, experiencias y capacidades a nivel europeo. En la página oficial del Sistema de Reconocimiento Europass, puedes encontrar más información sobre el currículum vitae europeo. Cuando tienes la organización de envío y los documentos listos, es la parte más difícil para encontrar una entidad de acogida y el proyecto. Para buscarlo, debes armarte de paciencia y realizar envíos masivos a las organizaciones. Puedes elaborar un email tipo que luego vas a enviar a todas las entidades. La lista de entidades acreditadas para acoger voluntarios puedes encontrarla en la misma base de datos. Una vez dentro, debes filtrar por Receiving Organización, Temática y País. Recomiendo que te fijas más en la temática que en el país de destino para aprovechar mejor tu proyecto. También hay muchas páginas con ofertas de SVE. Recomiendo el sitio web de nuestra organización, Building Bridges, que se llama yeseuropa.org. Aquí y en nuestra página de Facebook, Servicio Voluntario Europeo, puedes encontrar cada día un montón de ofertas de SVE. Los últimos detalles, además de mantener una comunicación fluida con tus dos entidades, consisten en firmar el acuerdo de actividades y recibir una pequeña formación antes de macharte para resolver las dudas que tienes. Espero que este video fue útil. Buena suerte que en tu búsqueda de SVE.